Música Hola otra vez Bienvenidos al canal Este video seguramente lo suba primero con la colaboración de 2D6 De la revista que hice ya hace poco una colaboración Y lo suba primero a ellos, se lo dejé primero a ellos para que lo repartan sobre sus suscriptores Y luego lo publique en el canal pasado X días o X meses Hoy vamos a hablar un poco de la imprimación Y sobre todo de las diferentes marcas Porque hay mucha gente que sabe que piensa que hay mil marcas No se que imprima tienen que comprar, no se que hacer, no se cual es mejor, no se cual me va a venir mejor Bueno, yo no he probado todas, creo que me faltan Bueno, alguna me faltará seguro Y hoy os voy a mostrar las que tengo, las que he probado Y que me parece cada una Antes de nada, decir que hay imprimaciones Como podemos ver, imprimaciones de Sprite Y imprimaciones para el Aeroguerfo ¿Vale? Partiendo de ahí, la imprimación es lo que se echa antes en la miniatura Por ejemplo, bueno, voy a coger esto, por ejemplo ¿Veis? Esto negro Es que está imprimado Hay muchísimos colores de imprimación O sea, no nos van a faltar los colores de imprimación Se hace para romper la tensión superficial entre el plástico y la pintura Y que nos agarre luego mejor la pintura Nosotros pintamos sobre la imprimación La imprimación es una pintura que lo que hace es adherirse muy bien al plástico o al metal En este caso Bueno, en este caso al plástico Para que luego podamos pintar sobre ella sin que se nos vaya la pintura Da más resistencia a la pintura Recordad que tiene que ser mate ¿Vale? Para que se adhiera mejor la pintura Porque si es brillo, no resbala Después de saber lo que es la imprimación y para lo que vale Os voy a decir aquí por qué Los porqués de un spray O los porqués de una imprimación de aerógrafo El spray Al final acaba siendo más caro Acaba siendo más caro porque yo creo que valía Ronda unos 10 euros un bote spray Muchos colores, muchas marcas Unos 10 euros 13, 9, depende ¿Vale? Particularmente Yo suelo imprimar más Con imprimación de aerógrafo Porque utilizo mucho el aerógrafo Y aprovecho a imprimar Y luego aprovecho a pintar ¿Vale? Entonces Como veis También el bote es bastante más grande Con este necesitamos mucha más ventilación Necesitamos hacerlo en lugares ventilados Con este no hace falta tanto Yo casi siempre me pongo la máscara para pintar con el aerógrafo Pero no hace falta Pero no hace falta Ponerte a dar imprimación en una terraza ¿Vale? Recordamos con el aerógrafo ¿Qué más podemos decir? Pues para imprimar con el aerógrafo Se debería bajar un poco la presión A dos bares, bar y medio Del aerógrafo No es necesario Pero siempre da más pigmentación a la imprimación ¿Vale? La gente me dice ¿Cómo se imprima con el...? Fíjate Si es que aquí te trae Hasta los dibujitos No sé si te los traerán ahora Pero bueno A unos 20 o 30 centímetros Un palmo más o menos ¿Vale? De la miniatura Un palmo de la miniatura Para imprimar Pues una cosa Pues una cosa así Y a toques A toques constantes O sea, no constantes Pretando ¿Vale? Poco a poco Poco a poco Si no se nos marca bien la miniatura O sea, sí Quiero decir Si no se pone bien Si no se pinta bien toda la miniatura al principio No os preocupéis Luego se puede dar con un negro mate Decente Se puede retocar cualquier Cualquier huequecillo Que nos haya quedado Con el aerógrafo Pues la verdad es que Al tener la punta más pequeña Pues no hay demasiado problema Para Para darle por todos los sitios Cuando acabemos Bueno Recordar Que En los dos casos En los dos casos Siendo imprimación Hay que agitarla Infinito O sea, hay que agitarla una barbaridad ¿Vale? Esto suele llevar Como veis Una bola Que nos ayuda A agitarlo Y este no ¿Vale? Estos van Como todas las pinturas de toda la vida Recordad agitarlo bien Porque si no Saldará demasiado diluido Y no La pondréis bien Bien Después de hablar un poco Más o menos De cómo se utiliza cada una Voy a hablaros Voy a empezar por los sprays Y por Por las marcas No me paga ninguna O sea que Voy a decir lo que Lo que me parezca Para mí Citadel Para mí es la mejor ¿Vale? Ya empezamos por la mejor Tanto de De spray Como de imprimación de aerógrafo Para mí es la mejor ¿Por qué? Pues porque Cuando estamos imprimando Es posible Que Siempre Partiendo De que lo estamos haciendo bien ¿Vale? Si lo hacemos mal Pues nos va a quedar Toda mal Pero partiendo De lo que estamos haciendo bien Nos queda Nos queda Sin pigmentación Sin una pintura Demasiado sobrada Con una fina capa De imprimación Que es la que debe tener Pues nos queda Nos queda como mejor La de También los colores No sé si hablaré luego De los colores Pero yo suelo imprimar En negro Me gusta más imprimar En negro Top En negro Bueno, algunas cosas En blanco En gris Pero casi todas En negro Vale Como os he dicho Para mí es la mejor Quizás creo que es la más cara Pero Si queremos imprimar Algo que Sobre todo de metal Es la que mejor agarra De cualquier otra Vale Sobre todo Para el metal Os lo digo Porque el metal Suele tener Algún picazón Así que se le hace Alguna leche Que se le da miniatura Y nos puede fastidiar Bastante Entonces Miniaturas que apreciemos De metal Yo las pintaría Con la de citadel Negra Vale Negra o la que queráis Pero de citadel En spray Bien Hemos hablado de esta Army box Creo que todavía Siguen teniendo Es un Creo que la La cantidad Es la misma Vale O casi Si es la misma Vale 400 mililitros Casi todas son iguales Las cantidades Vale Creo que era más barata Es más barata Pero Nos deja Siendo ultramate Nos deja un acabado Un poco brillo Y Nos deja Demasiada Demasiada pigmentación En la miniatura Particularmente No me No me agrada Suficiente Vale Este es el blanco Pero bueno Como Como hemos dicho Que hay los colores En este caso Daría igual Sigo prefiriendo Esta la dejaría De los tres botes Que tengo Pues En el Segundo Tercer lugar Empatado Con la otra cara Veremos Vale La siguiente Que vemos Es la de Vallejo Esta es la negra La he utilizado bastante Está casi vacío El bote Siempre nos ponen aquí Bueno Tanto unos como nosotros Nos ponen Que hay que ejitarlo 20-30 centímetros Pulverizar Bueno En fin Este problema Que tenemos Es que también Nos deja Mucha Mucha pintura En la miniatura Hay que tener mucho cuidado Con la de Vallejo Porque Luego hay Muy mala Muy mala La vuelta atrás Vale Tener cuidado Con la de Vallejo Si utilizáis Vallejo Creo que además El precio es parecida A la de la Games Quizá un poco más barata Darle desde más lejos De lo normal Y Tener mucho cuidado Para mí Está empatada Con la de Con la de Army Box Respecto a Respecto al Al brillo que acaba De darle al final La miniatura Y la pigmentación No me acaban De convencer Ninguna de las dos Para eso Me quedo La de Citadel O sea La de la Games Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Os voy a enseñar Así todas de vez Estas son las que Utilizo para el aerógrafo Acá Skycolor Y Vallejo Vamos a empezar Por la de Vallejo Esta es la que más He utilizado De hecho En algunos de mis vídeos En casi todos los vídeos La he utilizado Vale Me gusta Es más barata Que el resto Por la cantidad Sobre todo Vale Esto es una cantidad De 200 mililitros Que está muy bien Y Cubre muy bien La miniatura Tenemos la ventaja De que si lo hacemos Con el aerógrafo Pues podemos darle más Podemos darle menos Bueno Y darle por todos los sitios Eso Todas Vale Entonces Esta para mí Hay que agitarla mucho Recordar que esta Hay que agitarla mucho Y el problema Para mí que tiene Es que no agarra También La pintura la agarra Pero No agarra también En el plástico De la miniatura En el metal Pasa lo mismo Vale Plástico y metal En este caso Hablo de las dos cosas Hay que limpiar muy bien La miniatura Antes de darle la imprimación Con esta Con esta marca Se le puede dar dos capas Teniendo Teniendo cuidado Porque si no Le vamos a quitar detalles Pero Yo De nota de uno Sobre el diez Pues le daría un siete Un siete y medio Venga Un siete y medio Valorando pues Sobre todo el precio El resultado final Y el acabado Vale Que más tenemos por aquí La de escale Escale color Vemos que es un bote más pequeño También habrá Bote más grande Imagino Lo compré para probarlo Y demás Y Esto Me ha dado Muchos problemas Eh Imagino que Estará bien La pintura Me han comentado Otros compañeros míos De mis ambrosios Que les pasa lo mismo Entonces Se agita Igual que todas Pero Se obtura El aerógrafo Se obtura Más de lo normal El aerógrafo Con esta Con esta imprimación Es demasiado Es demasiado Densa Es demasiado denso El El pigmento Que tiene Que tiene escale Quizás Quizás sería Casi mejor Dar la pincel Dar la pincel La pincel ¿Veis? Se puede dar el pincel Y el aerógrafo Quizás sería mejor Dar esta pincel Que con el aerógrafo Porque Se nos va Se nos va a obturar Y nos va a causar Muchos problemas O Lo que yo al final Le he acabado haciendo Es Meterle diluyente Abrimos La pintura Y echamos diluyente Al echar diluyente Lo que hacemos es Diluir La imprimación Para que Nos pueda salir mejor Por el aerógrafo Pero Eso ya son Trucos que No debería pasar Con la marca Y por último La última Que me he agenciado Que es la de acá Yo creo que es una mezcla Entre las dos anteriores Para mí Es la mejor Para mí es la mejor Nos deja un buen resultado Nos deja También hay que limpiar Muy bien la miniatura Acordaros De limpiar la miniatura Sobre todo Cuando usemos Imprimaciones de aerógrafo Para que agarre Bien Bien la pintura Y pues esta Si le daría una nota De un ocho y medio Un ocho y medio La verdad Este bote Creo que vale Cuatro euros y medio O algo así Y a ver Nos dura muchísimo más Que las de Que las de Sprite Más que nada Porque nosotros Controlamos Tanto Ya hablando De todas ¿Vale? Controlamos muy bien Donde le damos A la miniatura Entonces Gastamos mucho menos Por el coste Al final Yo Lo que Claro Yo quería probar todas Para Todas Casi todas Para Para ver con cuál Me quedaba Y para mí Estas dos Esta La de Citadel Para darle Sobre todo A Metales Y demás Miniaturas Que queremos Que agarre muy bien La pintura Y que nos escorche Si nos las llevamos Por ahí Citadel de Sprite Más cara Más calidad Aerógrafo Más barata Más calidad Vallejo Correcto Ya sabéis Podéis dar Vuestra opinión Evidentemente Sé que algunas marcas Me faltan Pero Si más adelante Consigo alguna de ellas Pues Os la diré Os voy a enseñar Todas a la vez Para que Os quede claro Lo dicho Creo que me falta Alguna marca Bueno Pero no Seguro que me falta Alguna marca Pero De momento No la tengo No puedo comparar Estas son las Que puedo comparar Esperemos que os haya quedado Claro No me paga ninguna De ellas Y Comentar abajo Suscribiros Y Dar like Venga Nos vemos La factoría A ver Acaban de echar Al jugador Bestia de España Y nos acaban De sancionar Con 10 Si es que es lo puto mejor Yo no falo Tiburao Yo no falo Tiburao A la final No traigas Fuertaseg Trae cocaína Pero me salva O sea Como si ni un mañana A paladas 300 millones de euros Tienen la culpa A ver No lo voy a decir Más veces Lo he hecho ya En varios chess Varios chess Varios chess Varios chess Eso sí Me he reído Hasta que me quedaban Tres minis Me partió el ojetego Y No respeto A quienes guste Porque soy un intransigente Si es que Ares Vas causando sensación Allí donde vas Es el troll Que necesita Gotham El otro orden de cosas Ha salido Mi chaqueta por ahí Mi chaqueta por ahí Mi chaqueta por ahí Mi chaqueta por ahí